Tanto Fiscalía, como gente de AIC, como gente de las comisarías están trabajando firmemente en este tema. Solamente quería aclarar una situación, esto para llevar tranquilidad a la ciudadanía y a su vez para que se articulen los medios necesarios del Estado para tratar de esclarecer el hecho. Cualquier persona que sufra este hecho, lamentable, debe llamar inmediatamente al 911. A veces por desconocimiento se quisieron comunicar a esta gente con Fiscalía y era un sábado y domingo y no se pudieron comunicar. Hasta el lunes no se tuvo conocimiento de este hecho que entró la denuncia por Fiscalía. Y del sábado a la madrugada hasta el lunes pasa mucho tiempo como para después recabar las pruebas pertinentes. Si bien hay unas filmaciones, se está trabajando sobre eso. El fiscal está ordenando medidas junto con la policía para encontrar a los autores de este lamentable hecho. Me solidarizo con la mujer esta mayor que sufrió este maltrato, que es indignante. Pero básicamente eso, a la ciudadanía ante un hecho de inseguridad tiene que llamar al 911. Tiene dos posibilidades cuando llaman al 911. Eso se los quiero aclarar, porque a veces se pone nerviosa la situación y piensa que todas esas preguntas al final mandan un móvil. Mientras le van haciendo preguntas, el 911 ya está comisionando, según la gravedad del hecho, algún móvil más cercano a la situación. Y tiene la posibilidad, la gente que denuncia, si quiere ser entrevistado por la policía porque a veces es un vecino y tiene miedo de quedar involucrado o algo por el estilo, tiene la posibilidad de decir que la policía no lo entreviste. Pero que la gente llame al 911 y denuncie si hay alguna persona sospechosa en la cuadra, pagada enfrente de la casa, si siente ruido en el patio o algo por el estilo. Por favor que llame, porque eso articula a los medios para que se presente la policía y se le dé intervención inmediata al fiscal de turno.